Hernán, me imagino que una alegría incontenible, ¿no? Sí, muy feliz, feliz, así que una alegría inmensa y festejar con la cantidad de gente que trajimos, impresionante, así que estamos muy felices. Vino la familia, cachorro, ¿no? Sí, toda la familia, somos todos familia, así que agradecido a toda la gente que vino, a mi familia, a mi vieja que estaba ahí y se lo dedico al gol para ellos. Sí, ahí está. De alguna manera, ¿esperaban un poco más de ellos en los futbolísticos, más que nada, que salgan a buscarlos un poco más? Sí, nosotros sabíamos, nos imaginábamos que ellos iban a venir con todo, pero bueno, se encontraron con un cachorro que también juega, que es tan bien parado, bien ordenado y gracias a Dios se nos dio a nosotros. Por ahí este cachorro está basado mucho en los sentimientos, en la garra, en lo que se pone, porque en lo económico por ahí no tiene un sostén, ¿no? Sí, nosotros es puro sacrificio, humildad y voluntad, más que nada, así que, bueno, ya después las cosas vendrán solas, pero ahora estamos a base de eso, digamos, que el sacrificio, la humildad y las ganas que tenemos todos de llegar a escribir una historia en el club, ¿no? ¿Lo pensaste alguna vez, lo imaginaste alguna vez, de soñarlo, más que nada? Sí, es el sueño de todo jugador, llegar a una final, así sea, de anual, federal CF, argentino B, pero es el sueño de todo, así que bueno, imagínate, estoy re feliz. Quedan dos pasitos más, quedan dos partidos, me imagino que ahí va a estar también la ansiedad por medio, ¿no? Sí, sí, queda bueno ya el último paso, que va a ser muy difícil, yo no conozco cómo juegan ellos, no los vi, seguro nos van a mostrar, pero bueno, nosotros también vamos a salir a dejar todo, y como siempre, con el sacrificio, la humildad y las ganas que tenemos, ¿no?